...internacional, esta vez con las suertes de las artes marciales desde Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Aquí en el Changhuan masculino encontramos a Liu Haibo de China, compitiendo por primera vez en 1995. Liu Haibo le entra al santo del Changhuan, que significa puño alargado, una síntesis de las facetas norteñas en los estilos Changhuan, Guachuan y Chalengchuan. Liu Haibo se eleva, cae, gira, se cuadra en posición defensiva, hace el caballete demostrando el salto del recodo, la vuelta entera del ataque con saludo final para la suerte. En eso estriba el estilo de Liu Haibo, que demuestra fortaleza, sutileza, lo que los jueces buscan vigor y suavidad con la aplicación precisa del poder de impacto proveniente de las caderas y cintura, como en toda suerte marcial. Y también buscan por el alto espíritu y ritmo según su estilo. En el estilo norteño, de donde proviene el Guanchuan, es primordial la patada voladora de contacto, ya que reemplaza esta la fuerza de impacto e impulso de espalda. Y así termina Liu Haibo de China. Vamos a ver tan pronto finalice con el aplauso del respetable... ...cuando...